Amigas, amigos, gracias por acompañarme y por darle play. En este video le preparo una recomendación para que vayamos al cine, vayamos a las salas de cine porque se acaba de estrenar una película que me pareció muy buena. Muchas gracias por sus likes, gracias por compartir este video en sus redes sociales y le invito amablemente como siempre a que se suscriba a este canal de YouTube que es Taylor Jesús. También aquí pongo los nombres de las personas que nos apoyaron con sus donativos económicos, agradeciéndoles por supuesto. Muchísimas gracias. Usted está viendo también los datos tanto en la cuenta de PayPal como los datos bancarios y también le agradezco de antemano mucho. Título de la película es Oppenheimer. Oppenheimer es un apellido y a estas alturas tal vez usted haya escuchado algo de esta película que se está estrenando. Es una película de este 2023 que me pareció bastante buena. El tema, cómo se desarrolla y todo lo demás. Así que entremos en materia. Mire, está dirigido, dirigida por Christopher Nolan que finalmente ha hecho cosas muy buenas. Por supuesto ha hecho cosas comerciales, es un director que ha trabajado mucho en Hollywood y es un director que tiene una forma de narrar y de presentarnos las cosas. Por supuesto con un presupuesto con un presupuesto grandísimo, pero su narrativa es muy buena porque siempre hace películas que pese a la duración, porque déjenme le digo que esta película dura cerca de las tres horas, siempre nos mantiene ahí interesados prácticamente en todo el metraje de la película. Y esta película además tiene un elenco muy bueno. Actrices y actores muy conocidos, muy buenos algunos de ellos. La historia se trata de J. Robert Oppenheimer. ¿Quién fue este hombre? Bueno, le preguntan qué significa la J y él dice no importa, pero es Julius. Él se llamaba Julius Robert Oppenheimer, un científico norteamericano de origen judío que se le considera el padre de la bomba atómica. Y bueno, es una película que a mí me impactó bastante. Yo pensé que iba a tener otro desarrollo, otro tema, pero me sorprendió muy bien cómo presentan la historia y qué es lo que presentan en la historia. Tiene varios tiempos la película. Al principio posiblemente se pueda confundir en los tiempos. Para fortuna e idea del director, algunos tiempos los representan a colores y otros en blanco y negro. Curiosamente aquí el tiempo más presente en la película está en blanco y negro y lo demás está a color. Pero es la historia de este científico desde que estaba estudiando y preparándose. Y usted va a ver estas etapas en algún momento. Después va a ver la etapa de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho van y vienen, se entremezclan. Por eso a veces es la confusión. La etapa de la Segunda Guerra Mundial y después la etapa de la posguerra. Mire, por allá de principios del siglo XX, de 1905, Albert Einstein, que por cierto sale en la película en algunos momentos, él desarrolló esta ecuación. Él creó esta ecuación en su investigación, famosísima, que dio las bases, digamos, para lo que vendría después respecto a la fisión del átomo, ¿verdad? Y lo que se aprovecharía, porque eso fue en 1905, pero más de 30 años después, se aprovecharía este desarrollo que hizo Einstein para desarrollar la parte nuclear, ¿verdad? Sobre todo en la plena guerra, donde la carrera por crear un arma muy potente era primordial. Y digo la carrera porque en realidad los científicos alemanes que estaban trabajando para los nazis, ¿verdad? Pues estaban muy avanzados. No sé si usted sepa esto, pero los científicos alemanes eran impresionantemente buenos y mucho más avanzados que el resto del mundo, que el resto de los científicos del mundo. La Alemania nazi desarrolló inventos que realmente impactaron. Por allá había un cohete llamado B-2, proyectiles y misiles teledirigidos que no existían en esa época, aviones impresionantes. Entonces, mire, qué tan avanzados estarían, y esto no viene en la película, pero se lo quiero poner como contexto, que fueron científicos alemanes, Von Braun, uno de ellos, y ellos fueron, con los inventos y con las creaciones que ya estaban desarrollando durante la guerra, fueron los que realmente impulsaron la carrera aeroespacial, o más bien la ciencia aeroespacial en los Estados Unidos. Los inventos que ellos crearon fueron quienes los llevaron a ganar la carrera aeroespacial en contra de Rusia a los norteamericanos. Y crea usted o no crea, eso ya es otro tema, ¿verdad? Pues fueron sus inventos los que permitieron que los Estados Unidos llegaran primero a la luna. De hecho, déjeme decirle que esas bases, esas bases científicas que estos ingenieros científicos alemanes desarrollaron para los Estados Unidos son la base de lo que hoy, o digamos, o parte de lo que hoy se ha utilizado todavía para los transbordadores espaciales. Y bueno, este hombre, ¿quién fue? J. Robert Oppenheimer, el Proyecto Manhattan. Así se conoció este proyecto, desarrollado por él. Hay una frase que lo mencionan porque, pues aparentemente no era, no era, digo, era un científico brillante, eso no lo vamos a dudar, pero tampoco era de los que más sobresalían en toda la ciencia, ¿verdad? Dicen por ahí esta frase que, bueno, Oppenheimer no podría ni siquiera liderar o administrar un puesto de hamburguesas. Usted va a ver unas siglas, y esto se lo aclaro porque puede ser un poco confuso durante la película, unas siglas constantemente tanto en el audio como en los subtítulos, y se refiere a la Comisión de Energía Atómica, para que usted ubique, porque la están mencionando mucho, estas siglas. Pero también, en parte, su vida personal, sus intereses, digamos, políticos, y el dilema al que se enfrenta finalmente este hombre, al ser el creador de un arma tan mortal, tan mortífera, y el dilema que viene después de, pues creo una bomba para acabar con la guerra, pero al mismo tiempo ya voy a poner en vilo a la humanidad el resto de su existencia. Y cómo el mismo gobierno, o parte del gobierno de los Estados Unidos, termina tratándolo a este hombre que finalmente les hizo ganar la guerra. Oiga, y la música, la música que tiene esta película me pareció impactante y muy, muy buena. Una película que, por demás, creo que es muy buena de ver, con todos estos atributos cinematográficos que le he mencionado, el director, la producción, los actores, pero también en la historia. Usted creo que la va a disfrutar. Yo tuve la oportunidad de verla el día de ayer en el cine en estreno, y me parece una buena recomendación. Déjeme decirle algo más. Se acaba de estrenar también un documental que habla de la vida de este hombre. Y creo que es un complemento perfecto, porque aquí vemos al verdadero Oppenheimer hablando en cámara, entrevistado, en grabaciones de aquella época, y posterior a la guerra también, hablando de lo que él sentía, de lo que él pensaba. Es un documental que dura poco menos de una hora y media. Aquí en la descripción le voy a dejar el link, porque yo lo encontré gratis en YouTube. Está en inglés, pero por ahí usted sabe, en el engrane de uno de los íconos que está ahí en la pantalla de YouTube, usted puede activar los subtítulos en español, y están bastante bien hechos esos subtítulos. Creo que vale muchísimo la pena verlo. Yo le recuerdo que este tipo de películas o documentales que se presentan gratis en YouTube, a veces las bloquean. Hasta el momento, hasta el día de hoy, yo lo vi todavía ahí, ya lo vi completo, también hace unos días. Gracias, ojalá no lo bloqueen, pero si fuera así, yo le insto a que lo busque en otro lugar. Aquí le voy a dejar el título, aquí le estoy poniendo el título de este documental también. Estas son las recomendaciones para que usted pueda ver esta semana, que me parecen sumamente buenas. Soy Jesús Taylor, aquí le pongo mis redes sociales. Gracias por escribirme en IES, y ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.